Aiden Gallagher te invita a volar con él. Aiden Gallagher es el famoso protagonista de Umbrella Academy, desde entonces tiene a millones de fanáticas totalmente enamoradas. Hace unas horas publicó un video que dejó a más de una por el piso y como siempre aquí en Fans7 te enterarás. De Umbrella Academy es la famosa producción de Netflix sobre siete niñas con superpoderes adoptados por un multimillonario. Aiden Gallagher es uno de sus protagonistas encarnando al joven número 5, quien tiene poderes de teletransportación en tiempo y espacio. Desde sus inicios en Nickelodeon, el joven de actualmente 17 años supo escalar a la cima de la fama, pero sin dudas este protagonismo en la tira basada en los cómics del mismo nombre le permitió reunir millones de fans en todo el mundo que están perdidamente enamoradas de él. En las últimas horas volvió a hacer de las suyas en las redes sociales y con un solo video y una foto Aiden Gallagher obtuvo más de un millón de likes en Instagram, jugó un rato con su dron arriba de un cerro e invitó a las chicas a pensar ¿a dónde volarías si pudieras? Y por supuesto, como era de esperarse, en los comentarios no faltaron respuestas como ¿A dónde vivas vos? o A 1970 para reunirme con mi querido 5. Y como si fuera poco, el protagonista de Umbrella Academy grabó un corto video que resalta no solo la belleza del paisaje, sino del mismo actor con su cabello largo al viento y chaqueta color verde. Aiden Gallagher filmó al ritmo de la música de James Bond, el popular personaje de televisión y cine que cumple funciones en el servicio secreto británico. ¿Acaso en un futuro podríamos ver al joven de 17 años interpretar al famoso agente 007? Por otra parte, nos hemos enterado de una triste noticia la cual no se sabe si es verdad o no. Hemos recibido capturas e información, pero no es algo que he corroborado el 100%, por eso no enseño las pruebas que tengo. Y es que supuestamente una fan de Aiden Gallagher ha tomado una triste decisión de terminar con su propia vida. Aclaremos que no tiene nada que ver con el actor, pero como era fan y entiendo y creo que era parte de algún grupo o fandom donde participaba en cosas relacionadas al actor. En caso de que sea cierto, lamentamos esa noticia del adolescente, pero esperemos que para el bien de todos no sea verdad. Y como siempre les recuerdo, no dejes de ver los videos de Aiden Gallagher que he realizado si es que has llegado a mi canal por él, o puedes ir directamente a su playlist donde sin interrupciones de otros videos podrás disfrutar de todo lo de Aiden Gallagher, desde su relación amorosa con Hannah McLeod hasta los videos donde las fans le envían saludos. Y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos.